Muy buenas a todos, volvemos otra vez más en un capítulo nuevo de Legend of Zelda Breath of the Wild Y en el capítulo anterior nos distraímos un poquito Pero esta vez vamos a ir a los Ornix que está ahí delante Así que, para adelante Aquí está la bestia Divina Van Medo Con V Todo Y es en... Una isla, puede ser así Bueno, una isla Una montañita así aislada Donde viven los Ornix En plan nido Es que muy bonita, la verdad Ah, vale Había visto algo y no sabía que era Era un... Un lobo de esto ¿Me aposta? No, un beso de bicho Ahí está Interesante Ahí está Y una setita Pasa Ah, ahí está Hacía yo que me faltaba una posta Por aquí Y cerca de la posta Pues tiene que haber Un santuario Supongo Aunque este está muy cerca de A fin que no se... Si habrá Han pelado todos los árboles Aquí no hay santuario Pues no tiene pinta No, no Es que no hay No, no Es que no tenga pinta Que no hay No, no Es que no hay Pero digo pues Pero vamos a seguir Un pituarto Para una parra y en albilla Es que no hay Y esto básicamente Las puertas del... No, del santuario Del poblado Ornith Los guardias Ornith Los lagos Ornith Ah, digo porque Si, están mis partes Pues los guardianos Son su trabajo, eh Que hay que ir Enemigo Vale, por favor Y hace de 10 Mueren ya Como me persiguen Pero... No me hacen Daño Por lo menos ahora Vamos a pescar peces Peces, peces Vale Esto sirve para hacer Una... Una misión secundaria Que sirve para Un santuario Los salmones Aunque creo que Tiene un salmón Así que no hace falta Aquí está La animación De la bestia Adivina Va Medo La animación La animación La animación La animación Dentro de cabeza este vía no hace nada Solo no te permite volar Ya está Ataca a gente que esté volando Poblado Orny Bien Y lo primero que encontramos es Bueno, ahí está Y aquí estamos Pues decimos Bueno, sí tendría Sí Tenemos dos circulitos de resistencia Bien Bueno, vamos a quitarlo Vamos a poner lo mejor dicho El conjunto entero Ay, qué bonito Además aquí no hace tanto frío Y... ¿Dónde está el tío que vende ropa? ¿Es aquí? Ah, aquí está la ropa La ropa anti frío Oh, es mil rupia Otra ropa anti frío Los pantalones anti frío también No hubiera sido ensangrado rupia No hubiera sido ensangrado rupia Tenemos que ir al frío y esas cosas En invierno Creo que tengo que ir por allí Sí, sí, creo que hay Sí, creo que hay Como ahí ya vea el jefazo Bueno, pero antes Vamos a descubrir el templo Bueno, el santuario Santuario de Cobas Cobas Cuando esté Y estamos aquí En el santuario Bueno, el santuario El lago Ornitón Se llama Y este debe ser una prueba facilita Porque están dentro de un poblado Bueno, sí, en verdad Un poblado Una ciudad principal La ciudad principal Normalmente Los anteriores son facilitos Porque como parte de la historia Molinos de viento ¿Este cómo hace? Tiene Hacerlo todo, ¿no? ¿Vení? 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 A ver, primero Por aquí A ver qué pasa Este lo voy a tirar A ver Este Lo voy a tirar A ver Este Este Lo voy a tirar A ver Este Lo voy a tirar A ver Este Lo voy a tirar A ver Falta un buen tirador Que Pa Y este para allá Y ya está Está completado, creo Que no me confundo ¿No? Ah, sí Para que no hay cofre No lo he visto No, da igual Tenemos pieza De varilla O algo así Casi como Símbolo de varilla Y ahora ya Después de haber Nos desvió un poquito Por así que Nos vamos a hablar Con el patriarca Que hizo un búho Tampoco hay mucho Spoiler Porque está al lado Hay que subir a la cuesta Ok, vamos a tirar Vamos a tirar Vamos para acá Creo que es este No Este Aquí está el búho Es Tito Otaíto Vale Oh 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 ¿Vale? ¿Dónde está el vichidante? ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Oh, recuerdo, recuerdo! No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal, ¿verdad? 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 ¿Y quién murió ahí arriba, eh? ¿Quién? Vale. O vamos a ir... Ay, mira, se llama Medo. Lo llaman Medo. Va. Sí, pero yo que lo llamo. No, no tú quieras. Vamos, va. Yo sé que realmente me sale más rápido disparar. ¿Me han timado? Pues sigo por acá y... Voy... Ahí. Cojo el templo que está aquí al lado. Santuario. Y el santuario y el resto... Para donde está el arquero este. El Orni. ¿Qué te hace fresquito? Todavía no. Va a caer el tiro... Sí. Vamos a poner los pantalones. Y supongo que... El PTT. Sí. Vamos con nuestro gorro de Link. Que siempre tiene gorro, menos en este juego. ¡Para! ¡Eres! Ya aguanta. Ahí está el otro Bueno Pegue Mira que me tiró Vale Vamos al santuario Vamos a quitar El puntito este Aquí ya no me hace falta El tema Es agua Aquí está El centro de Hyrule Castillo Al poblado Orni Está justamente aquí No, aquí La vez que nos depara Este santuario Supongo que es algo relacionado con el hielo Porque hace frío O con el viento Porque como está la bestia Vientos ocultos Agua Vientos ocultos Agua No está mal Aunque no han robado muchas rupias Los Orni Con el traje Hay para arriba Raudamente Y aquí está donde No sabía yo No sabía yo Desde el principio ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Sí, sí Está aquí detrás Pero que al principio No sabía dónde era Cuando... ¿Eh? ¿Por qué está aquí? Cuando jugué por primera vez Lo que pasa es que ahí No sé si llego Sí Claro que llega de sobra Sí Pues sí, de sobra Pensé que llegaba a puraillo No, no salté No está mal Tampoco es algo Que me encanta Vamos para acá Y a volar Y ya está Esto ya es Hemos completado el templo Un poco tarde El tiririrín Porque así en cuanto Le he pegado A la Tarde está en pasármelo Por lo menos 25 minutos Bastante Porque no ve Dónde estaba Ese que hemos ido Por detrás No, no No se ve Está hecho mal En verdad Vamos a ver Vamos a ver Ahí está nuestro colega ¿Tengo flecha? De sobra Cana de entrenamiento ¿Quién eres? Ahora estoy ocupado No me molestes Déjame ayudarte Me voy a por medio No me molestes 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 Esto en verdad hace trampa Porque cuando ves que salta Te regenera la estamina No se te da nada mal Sigue así Ya está, ¿no? No eran cinco, ¿no? Solo falta uno Sí, eran cinco Puede ser muerto Perfecto ¿Qué es eso? Arco de arco Es bueno A ver que dejamos No, creo que me he confundido Ah, no, creo que el mío es mejor De todas maneras, pero tío Ah, no, que quita 20 El mío tenga 40 Fatal Oh, flechas Y estar con miedo Sí, estar con miedo Y al siguiente Tirón y a la bestia Así que Creo que Al siguiente capítulo nos vamos a llegar a la bestia divina Para que no se haga muy largo Porque la intención es pasar a la bestia divina en el tirón Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo de Legend of Zelda Vea off the way Así que hasta el siguiente vídeo Adiós